Música Señoras y señores, arranca Corrientes Cumbia, el programa de la movida tropical Más alegre y divertido Para arrancar bien arriba Hola, hola ¡Hola! ¡Qué caro amigo del Nordic de Argentina! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro sábado noche Bienvenidos a otra fiesta de la cumbia Bienvenidos Gustavo Alarcón, ¿cómo andamos? ¿Cómo ha pasado durante la semana? Joya, nunca taxi esta semana, no hablé en toda la semana Así que me van a tener que aguantar hoy Bueno, ¿qué pasó con el blanco mate? ¿Qué era eso? No, me teñía ahora Porque andaba teniendo muchos pelos negros Y ahora dije, tengo que ver todo blanco ¿Cómo anda, don Tony Torale? ¿Cómo anda usted? Gracias a Dios, bien La verdad se lo ve rosagante Bien, Rosa goza de buena salud Bien ahí Bueno, y le hicimos el dos por uno Obviamente, por supuesto Mirá lo que estamos Mirá ¡Qué grande! ¡Aca los problemas! Zapato para la misa ¡Ay, ay, ay! Teñimos el zapato para la misa ¡Qué barro! Señoras y señores ¿Qué decir con nosotros? Porque tenemos hasta las 12 de la noche Un programa realmente espectacular Con matas en vivo Bandas de localidades del interior Que nos vienen a visitar Aquí en el estudio de Canal 13 Y llegamos a toda la provincia Y a todo el mundo Si se quiere, hey Tony Sí, señor A través de T5 Satellital también Y a través de las redes del gobierno también Corrientes Cumbia En Facebook e Instagram Sí, señor Y también a través de LT7 Radio Provincia de Corrientes Y por supuesto Aquí ya prácticamente nuestra casa Canal 13 Max Televisión Digital Sí, señor Por supuesto A todas las damas Caballeros y niños Como siempre A todas las familias Bienvenidos Como desde hace 8 años Con este Corrientes Cumbia Este año con esta modalidad De forma virtual Por supuesto Para todos ustedes También para el país Y el mundo Eso quería Sí, señor Así se quiere Así, ¿no? Bueno, así Así se quiere El país y el mundo Bueno, quiero recordar ¿Estás mirando? Quiero recordar ¿No te sigo? Tengo todo tu disco Bien, bien Quiero recordarles a la gente Que se puede contactar con nosotros Vía WhatsApp Sí, mandamos un WhatsApp ¿De dónde está? ¿A dónde? ¿Con quién estaba viendo la tele? 3794 Si me levantan un poquito el retorno Puede ser 3794 88 89 83 Es nuestra vía WhatsAppera Así es Y le vamos a mostrar Todos los que tenemos Hoy tenemos regalos Para los niños también, ¿eh? Sí, pues Y mañana el día del niño ¿Qué te parece? O sea, no olvidarse Que hoy tenemos regalos Para todos los niños también Pero antes vamos a recordar también Que es el El día de General San Martín Es el día de General San Martín Así que bueno Este, mañana Sí, ya estoy haciendo memoria Pasado mañana Pasado mañana ¿Mañana o el lunes? El lunes es feria El lunes, el lunes Ahí está ¿Qué barro? ¿Cómo estamos? También estoy haciendo memoria Porque tuvimos en la reunión previa Antes de iniciar el programa Donde Un don de buena gente ¿Viste? Está en mi corazón He trabajado mucho tiempo He trabajado mucho tiempo con él Lo he llevado a giras en el interior En todo corrientes Hemos trabajado mucho por acá Hasta unos días antes de la pandemia Así que bueno Yo te puedo decir Que fue un gran profesional Totalmente responsable Anduvimos por todos lados Ahí lo sabe Gallito Barrios también Por supuesto Y Néstor también lo sabe Así que bueno Recordarlo a él de esta forma Seguramente siempre va a vivir En nuestros corazones Y el cielo está de fiesta Con Cosarinski Con el chino de la nueva luna Está de fiesta con Gilda Está de fiesta con el Leo Mattioli Está de fiesta con Banana Maccheroni Está de fiesta con todos estos grandes De la movida tropical también Así que bueno Nada El flaco Cosarinski haciendo su festival Seguramente con todos ellos ahí El mejor de los recuerdos Que Carlos nos ha dejado Tenemos La producción ha preparado algo En homenaje a Carlos Si lo podemos ver por favor También la gente así nos sigue ¿No? Lo vemos por favor Es un gusto enorme Estar con todos ustedes Compartiendo Esta noche tan importante ¿No? Cada vez Que me acuerdo De ti Se me llenan Los ojos De frío Por aquello Que un día Fue mío Que hoy no es así Cada vez Cada vez Que me acuerdo De ti Tu fantasma Se mete En mi cama Y algo dentro De mí Se derrama Solo por ti Si no fuera Si no fuera Por esta canción Ya me hubiera He ido lejos He ido lejos De aquí Pero tengo La extraña ilusión Que la escuches Y vuelvas a mí Una y mil veces Cantaré Cantaré Aunque no muera Nuestro amor Y donde quiera Que tú estés Me escuchará Tu corazón Una y mil veces Cantaré Así que bueno Como les dije anteriormente Espero que me extrañen Dale Así pasaba Carlos Várquez Si no fuera Por supuesto Que lo vamos a recordar Siempre Y es nuestra forma De homenajear También con este Corrientes Cumbia Virtual Hoy Aquí Desde aquí También Para todos Para Carlos Márquez Y los Foros Y para toda su familia También Tantísimos recuerdos Nos ha dejado Este grande De la movida tropical Bueno señores Nosotros continuamos Ahora es el momento De recordarles Que aún Estamos buscando El talento tropical Me he cruzado Con unos grandes Que hacen música Callejera Y me dijo Che Gustavo Y mi video Para cuando Y que ya parás Son muchos Los que están Enviando su video Por suerte Corrientes Cumbia 745 Arroba gmail No Arroba gmail Punto com Don Chori ¿Es así? Me mostrá de manera nuevo Corrientes Cumbia 745 Arroba gmail Punto com Allí enviarnos Tu video Que no sea tan extenso Porque hay videos De 6 minutos 7 No tanto De aguantar su cachito Chiquitito el video Y ¿Cómo? No después Sigue, sigue, sigue El video Era cortito Es para que veas Más o menos Cosas Acordate que podés cantar Cualquier tema Ahí va Cualquiera Cuando ganes Vas a tener Canta Cumbia Ahí sí Exactamente Podés cantar La rocón leche Lo que quieras Bueno Quiero mandar un saludo Muy especial Ya que seguimos con esto Y después le vamos a meter Pum para arriba con todo Para mi gran amigo Que es un hermano Roberto Ibarra Gillo y los chicos 10 Porque ha dejado de existir También su mamá El día de anoche Así es Sí, doña Nocha Así que bueno Le mandamos un cariño grande A Gillo A toda su familia A los hermanos Y a toda la familia también Sabés que te queremos un montón Te deseamos toda la fuerza del mundo Desde este corriente Cumbia Que te pertenece De alguna manera También Gillo a vos Ponía a toda tu familia A lo mejor Mi hermano querido Abrazo para Ternal Y por supuesto Nuestra condolencia Para la familia Quiero recordar Que estamos recibiendo Su WhatsApp 3794-8889-83 Rápidamente mostramos Por favor Señor director Allí están los premios Por el cual podés participar La plancha Entra en juego también Lo íbamos a obsequiar A Oscar Segovia Gentilmente Ya que vino con la camisa Totalmente arrugada Pero El público Se merece Todo Hay que Todo por el público Podemos ver algunos WhatsApp Nos sorteamos algo O vamos a la banda Primero Vamos a la banda Primero Angá Carlito está Que se sale de la vaina Toda la semana Cantó la mujer Está recontrapodido De él Bueno Callate un poco Y creo que este tema Voy a cantar el sábado Mi amor Esto me voy a dedicar a vos Basta Cantó toda la semana Y ya está ahí Toda la banda Hablando de banda Esto sí que es banda Te puedo asegurar ¿Ah sí? Son como 15 Por las dudas Yo vine para tocar con ellos Vamos a portarnos bien No entro Se nota No entro en el escenario La camisa únicamente Señoras y señores El escenario caliente Para que arranque La primer banda de la noche Corrientes Jumbia Virtual 2020 Se complace en presentar Aquí y ahora A los chicos del grupo Habana Muy buenas noches a todos ¿Cómo están? Es un enorme placer Estar aquí esta noche Con ustedes Esto es Sabana Y así empieza ¡Vamos! 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 Buenas noches, esto es Sabana y empieza de esta forma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos que nos importa un montón hacernos ese daño. Nadie de nosotros también, pero son tus encantos los que me obligan a pecar y a ser fiel una, otra y otra vez, que nadie se entere. La escondida devorar en los dejes de ayer una, otra y otra vez, que nadie se entere. Nuestra luz no sea un secreto, dulce bien. Un saludo especial para todas las familias que nos apoyan siempre. ¡Vamos! 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 Por palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pies a cabezas es más claro que el agua te necesito me gusta todita y completa Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Dice la elección correcta al elegir Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Sin duda alguna Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta ¡A la ganas! ¡Así, así, 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 así! ¡Saludos para Paraguay! ¡Para Paraguay! ¡Encarnecimiento de la bolita! ¡Gracias también! ¡Para Pili! ¡Electricita! ¡Para la estética! ¡A la ganas! ¡Gracias también! y embrujado por ti, que más da, soy feliz, no nos rompas, es el brujo mujer, quédate por siempre junto a mí, si es verdad, caray, hechizando y embrujado por ti, que más da, soy feliz, no nos rompas, es el brujo mujer, quédate por siempre junto a mí. Arriba, 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 paraíso, espectacular, Habana sonando en el arranque de la noche del sábado, la verdad, impresionante lo que está sonando, hay más, hay más de Habana dentro de un rato nada más, pero ahora es momento, Dieguito, música de sorteo, arriba, 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 vamos a participar con los que nos han enviado WhatsApp, a ver, antes de elegir le vamos a dar 30 segundos, 30 segundos para que nos digan qué premio le gustaría, hacemos un plano por favor de los premios que tenemos, estos son los premios que vamos a sortear a continuación, así que si estás, si estás viendo en este momento y nos enviaste un WhatsApp, escribí ya, escribí ya, y decime cuál es el premio que te gustaría llevar, rápidamente, si dentro de lo que elegimos ahora, a continuación, está el premio que elegiste, te lo llevas automáticamente, dale, apurate, vamos al WhatsApp, rápidamente, rápidamente, como gira la rueda del perro carril, gira, que te gira, que te gira, que te gira, nosotros estamos bien, eh, Dieguito está bajo, vamos, gira, 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 ¿quién está, Damián, dando vuelta? Vamos, Damián, que está la fresca para vos, está el Pacta 6, bien helada, ahí nomás, chancate, a verla, no, no hay foto, otra más, otra más, no hay foto, otra más, tiene que ser con foto, chicos, eh, recuerden, todos los sábados les digo lo mismo, tiene que ser con foto, ahí nomás, chancate, ahí, 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 y la cosa, y la foto, ahí va, ahí está, por fin, vamos todavía, anotale, por favor, Gabriela, Gabriela quiere la bici, Gabriela quiere la bici, se lleva la bicicleta, abrime, por favor, rápidamente el Pacta Japan Game, allí está, le conocemos a la mitad de Gabriela, está con barbijo, está bien, se cuida, está en la foto, Gaby, ¿viste? Se puso barbijo, está en la foto, bueno, ahí, abrimos un poquito, abrimos un poquito, a ver qué puso, podemos ver el texto, ahí dice, Gabriela 014, quería la bici, y se va a llevar la bici, de Tim Marindo y de Open World, se lleva la bicicleta, para el día del niño, acá está, la bicicleta que se lleva, la papi, y mañana tenés ya para el regalo del día del niño, qué hermosa, niña, cuachón del tío, ahí está, ahí está para el gozo, bueno, señoras y señores, continúa el show del sábado, le mando un saludo grande para toda la gente del interior que nos está escribiendo, muchas gracias por compartir los sábados a la noche, esto es gracias al gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, a quien le mandamos un abrazo grandote para él, y por supuesto para Pardo, ahí están los dos viéndonos, así que un abrazo grande para ellos, la música, la cumbia continúa sonando en la noche del sábado, aquí está el grupo Habana. Gracias, Gustavo, no voy a cantar. ¿Cómo andamos, Jarlito, Daniel, qué se cuenta, queridos amigos, la gente de Habana, ya lo dijo Gustavo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué se cuenta? Muchísimas gracias por invitarnos al programa, al gobernador de la provincia, y al señor Pando también, muchísimas gracias por la oportunidad, muchas gracias. Espectacular lo que hacen, la verdad, es de una banda, ¿eh? ¿Sí, Habana? ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿15? Somos 11. Bueno, Daniel le quería recordar también al amigo Manuel Olencio, un gran amigo también que se nos ha ido, se nos están yendo los artistas para arriba, ¿no? Un gran amigo a la familia de Dani. La verdad que compartimos muchas cosas con Manolito, y no quería olvidarme de él y la familia, la verdad que, bueno, toda la contención para ellos, y como dije antes, se ve que Manolito no quiso ir solo, porque al otro día se fue un grande también de la música tropical, hoy lo mencionaba vos, y bueno, entonces, yo sé que están en la mejor vida y disfrutando con el chino y con todo eso. Así es, bueno, a Manolo Olencio, una gran persona también, por supuesto, y a toda su familia, el cariño también de parte de toda la gente que hacemos Corrientes Jumbia Virtual. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Tocando en vivo con todos ustedes. ¡Aquí y ahora! ¡Epa! No, pues me dijeron que ya está. Estamos acelerísimos hoy. Vamos a codearnos con lo que tienen. Hay alguien que te dejó un regalito. No, recién de cocaracha. El amigo cocaracha te dejó una gran idea. ¡Qué grande cocaracha! Corrientes Jumbia Virtual 2020 presenta al grupo Habana. Para ponerle un poco de inspiración a esta noche. Un saludo especial para toda nuestra familia que siempre nos acompaña. ¿No es cierto? A todos. ¡Aquí y ahora! No puede haber Para la gente de Buenos Aires también, no me olvides. ¿Dónde la encontraría Otra mujer? Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con la misma fantasía Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Desplazado Desplazado Oh De vito al humor Nada mejor Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Oh Oh Parece claro Que Aún estoy Envenenado De aguantar Toquilio La No puede haber ¡Aun y Escribido De alegría O No hay No hay No hay No hay Ok No hay 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 Dime, me falta cada noche Todas tus manías, aunque más enormes Eran si las mil Dime, me falta tu mirada Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Y justo sobre ti Parece claro Otra no puedes saber Si no existe, me la inventaré Oh no, parece claro Que aún estoy envenenado de ti Oh no, oh yes Oh no Y es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante, no, otra mujer no creó. Perdona si te estoy amando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque sea un estado de respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo que decir y que oír. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mi fantasía. Mis ganas de vivir la vida devuelven el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las salves son un laberinto. Las noches me salen a puro dolor. No, no, no. No, no, no. Si me haces un laberinto. No, no. No, no, no. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, ahí está en mi solo laberinto, las noches me salen a puro dolor. Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, ahí está en mi solo laberinto, las noches me salen a puro dolor. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, ahí está en mi solo laberinto, las noches me siento vacío, ahí está en mi solo laberinto. Felicitaciones a nuestros amigos y hasta pronto seguramente. Perdona si te estoy llamando en este momento, es que hacía falta. Bueno, hablando de todos los grosos de la bodega tropical, tengo que mandar saludos también a unos colegas, amigos también que hacen. Siguen haciendo e hicieron mucho por la bodega tropical, por supuesto para Miguel. Un cariño grande a un colega amigo, por supuesto, para el gato Alejandro, Topo Ticera, Daniel Blanco, Negro Medina y Rodolfo Mosevich. Un cariño grande para todos los agentes de la bodega tropical, grandes de la bodega tropical. Sí, mis amigos, cariño grande. Está cumpliendo años el hijo de Pablo, ¿qué es lo que pasó? Ah, vamos a la tanda comercial. Les quiero recordar algo antes de mandar el saludo para el hijo de Pablito los Príncipes que está cumpliendo años. En la tanda, en la tanda, te vas a sentar ahí y todos los televidentes también. Voy a hacer una pregunta luego, cuando volvamos para hacer el sorteo de todos los premios que tenemos. Te voy a hacer una pregunta con respecto a la tanda, ¿sí? Una pregunta que tiene que ver con la tanda. Que no tiene que contestar vía WhatsApp. Esa es una tantanilla. Tenés que prestar atención nada más. Tenés que contestar vía WhatsApp la pregunta que voy a hacer cuando volvemos de la tanda. Si me respondés bien la pregunta y elegiste el premio que está acá y saliste sorteado, te llevas el premio automáticamente. Qué barra espectacular, ¿sí? Prestá atención, ¿eh? Ahora a la vuelta te digo cómo es el saludo para el príncipe, el hijo y la madre en coche. ¿Estamos? Tanta comercial, señor director. Ya volvemos. Sí, pues. Se viene el Día del Niño y lo vamos a festejar con todo en el Teco Bepo Ti Virtual, especial Día del Niño. Sí, este domingo 16 de agosto de 15 a 17 horas, festejamos el Día del Niño y en formato virtual. Para que todos puedan participar y disfrutarlo desde sus casas. Con grandes artistas invitados, música y shows en vivo de Juliana Gallipoliti, el Mago Gabriel y los ganadores del Teco Talento. También habrá sorteos con premios increíbles, juegos y muchas sorpresas más. No te lo podés perder. Este domingo 16 de agosto, desde las 15 horas, en las redes oficiales del Gobierno de Corrientes. Teco Bepo Ti Virtual, especial Día del Niño. Porque el Día del Niño lo festejamos todos. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. No te lo podés perder. 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 ¡Vamos a tapar exactitud! ¡Cищa que te 17 horas! Y después les va a tapar exactitud! Lo���icap will haber un placer. ¡Vagüres!! Gracias. 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 Un gobernante al centro. A este lugar. Tantas veces que hemos caminado en otros lugares y que hoy podemos aportar nuestro granito de arena. Así que muchísimas gracias y a disposición de todos los vecinos para seguir trabajando por un Acordientes Mejor. Muchas gracias. ¡Seguimos! ¡Jeje! Con este corrido de cumbia virtual, Gustavo. Vamos arriba, vamos arriba. Un poquito más de audio, por favor, para el DJ, porque no lo escucha nada. Sí, sí, sí. Dale ritmo, ritmo, ritmo. ¿Viste la tanda o no? Espectacular. ¿Vieron la tanda? Espectacular, espectacular. La pregunta es, ¿en qué localidad el gobernador realizó una inauguración de luminarias? ¿En qué localidad? ¿Dónde? Hay una banda que va a tocar que es de esa localidad. Exactamente, así es. Me tenés que escribir vía WhatsApp en qué localidad el gobernador inauguró una luminaria y decime qué premio te gustaría. ¿Qué premio te gustaría? Exactamente. Allí están los premios que restan. Elegí la localidad, anotá la localidad y decime qué premio querés llevar y automáticamente te llevas ese premio que elegiste. Bueno, yo te cuento que también estuvo, también estuvo, fíjate cómo es el tema, también estuvo en Ituzaingó, por supuesto, 156 aniversario Ituzaingó. Así que, bueno, le mandamos un cariño grande a toda la gente de Ituzaingó que nos está viendo, por supuesto, y además el ripiado, también luminarias y un montón de cosas, además un montón de obras que estuvo inaugurando y estuvo durante toda la semana por allá también nuestro gobernador Gustavo Valdés. Así que el cariño grande para él y para toda la gente del gobierno, para toda la gente de Ituzaingó también. Felicitaciones. Una tremenda recorrida tuvo el Gornobel esta semana, así que le mandamos un abrazo grande para él. La próxima semana, atentis porque llega el Grupo Malandra y de aquel tiempo nos vuelve a traer grandes éxitos. ¡Oh! Tus amigos, los cuates. Exactamente. Tus amigos, mis amigos. Los amigos de todes. También llaneiros. ¡Demonio! Y vienen los de Corbata y también los demonios desde Curuxú, cuatía. ¡Qué bárbaro, espectacular! Ahí viene el amigo Sergio y toda la gente de demonios también, eh. Viene el negrito González y toda la gente de llaneiros. Estos no son los que canta el coso que dice la... ¡Demonio colorado! También lo hacen, también lo hacen por ahí. ¿En qué localidad el gobernador inauguró luminarias? Vamos rápidamente al WhatsApp, señor director. Por favor. Por usted que está tan amable hoy. A ver, acuérdense. La foto ya es prácticamente una obligación. ¿Estamos? La foto tiene que estar. Una foto viendo el programa, eh. No me vas a pasar una foto vos, eh. No. Empaño a los menores. La foto viendo el programa. A ver, mirá cómo caen los mensajes, por favor. Esto es Televisión Verdad. Estamos sobrepasando los 9 mil... ¿Cuánto? 9 mil ciento sesenta y cinco. WhatsApp y vamos el ascenso. Parecen hechas de boca por la felicidad que tienen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿De qué localidad el gobernador inauguró la luminaria? El grupo toca que es de ahí. ¡Ahí no marchancate! ¿Por qué ponés esa cara? ¿Estuvo en Otuzengo quiere la bici grande? ¡Ah! Él quiere la grande nomás. Te vamos a dar la que queda. La bici grande. ¿Y con qué escribió bicicleta? ¡No! Te vamos a dar la más chiquita. ¿Cómo puso bici? Para mi nene. Pero si es tu nene que lleve la patineta. ¿Cómo le vamos a estar dando la bicicleta grande? Bueno, ahí está. Anotale, por favor. Abrime el coso que lo quiero ver. Allí está el que se lleva la bicicleta. No, pero muy piquií. No va a alcanzar el piso si le damos la grandota. No es para vender la bicicleta, eh. Es para el niño. ¿Cómo se llama el niño? Eh, Dilan. Dilan. ¡Ah! Nombre criollo le puso. Dilan. Está. Entonces se lleva... ¿Es correcta la respuesta escribano? Ponen tus en gola y lo de la inauguración. Así es. Correcto. 156 aniversario. Sí, señor. Muy bien. Ahí está. Anótelo, por favor. Anita, anota en el canal de la cosa. ¡Se lleva la bicicleta grande! ¡Qué lindo! Que la gente esté feliz. También quiero contarte que... ¡Feliz! También quiero contarte que Gustavo Valdés es oriundo de Ituzangó. Él nació en Ituzangó. Él es hijo de Ituzangó. Y, por supuesto, que esta banda seguramente lo tiene que representar muy bien también a él. La calidad pujante, Ituzangó. ¡Qué barro, espectacular! Si nos habrá albergado en esas noches de verano, ¿eh? Sí. En esas playas espectaculares. Tocos producciones ahí en la de Pinín Palma. Playas espectaculares. Bueno, para tocar en vivo, entonces, estamos a través de 13 Bax Televisión, a través de LT7, a través de... Las redes sociales, todas las plataformas del gobierno, por supuesto. Estamos Gobierno de Corrientes y Corrientes Cumbia en Instagram y en Facebook. Y, por supuesto, que también, a través de T5 Satellital, llegando a un montón de provincias y localidades también. Perdón, Oscarcito, me dice que el sorteo... Vamos a un sorteo rápidamente, pero lo hicimos... ¿Cómo? Por Facebook. Bueno, le voy a mandar un saludo grande para estercita, la suegra de Roberto Maguila, que nos está viendo desde Empurocullá. ¡Eso! ¡Venga, por acá! ¿Está bien esta? Venga, Don Tony, regálenme algo a usted, a lo que usted tiene tanto con los chicos. ¿Con los chicos? ¿Cuántos chicos tiene? ¿Yo? Sí. No, mi hermana. ¿Usted? Muchos. ¿Cuántos chicos no tengo más chicos? Son dos grandes. ¡Ay! Pero no le regalamos nada. Todos se merecen un premio. Más que tengan 30 años. Mi hija más grande tiene 25. Ahí está. Él me pidió la muñeca Jolivelle. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¿Qué quieres? ¡Faibu! 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 ¡Gira, gira, gira! ¡Están locos! ¡Ah, un chico! ¡Ah, un chico! ¡No saben qué van a hacer entre los dos! ¡Están dando besos! ¡Dale! ¡Gira, gira! ¡Gira! ¡Gira! No hay ninguna pregunta, así que elegimos uno y se lleva el coso para el invierno, que se viene el frío. La semana que viene se quedamos refrescados. ¡Ahí no va! ¡Sancate! Erika Patricia Alderiste se lleva este hermoso caloventor. ¡Ahora que venga el frío! ¡Que venga el frío! ¡Ahí está el caloventor Filco! ¡Ahora, morita de risa, Erika Patricia Alderete! ¡Que no se te enfría más en los dedos! ¡Eh! ¡Ahí se lleva el caloventor! ¡2000 watts de calor! ¡Espectacular, entonces, este premio! ¿Sí? ¡Ahora que venga el frío! ¿Cuándo va en el frío? ¡Que no venga el frío! ¡Está bien así! ¡Bueno, vamos a presentarlos a ellos! ¡En este corriente Jumbia 2020 virtual! ¡Desde Ituzaycó! ¡Desde la tierra de nuestro gobernador, por supuesto! ¡El que hace posible este corriente Jumbia para todos ustedes! ¡Sigan ellos! ¡Sigan los chicos de Banda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y boom! ¡Buenas noches, Corrientes! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos en vivo esta noche, por supuesto! ¡Para toda la provincia de Corrientes! ¡Desde Ituzaycó, la capital de la energía! ¡Tierra natal! ¡De nuestro gobernador, el doctor Gustavo Valdés! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a arrancar! ¡Somos Juan Tavito! ¡Dale! ¡No! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a arrancar! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Para todas las familias, los músicos, cantarlas esta noche. Claro que no. Aquí no es. Otra mujer, igual que tú. Dicen que no puede haber. De gracia semejante. Otra mujer, igual que tú. Y si lo saben en las casas, lo van a cantar, todo lo sabe. Con iguales emociones, con las expresiones, que en otra sonrisa no vería yo. Con esa mirada atenta, a mi indiferencia, cuando no salía de la situación. ¿Con qué? Con la aportecía, la capacidad de aguantar el ritmo de este adoro. Uno, de mi mano, de amor. Lo cantamos todos, ¿sabes? Y otra no puede haber. Claro que no. Si no existe, me la inventaré. Como dice en su casa todo. Me parece claro que aún estoy envenenado de ti. Y es la cosa más evidente. Con la aportecía, la capacidad de aguantar el ritmo de este adoro. Uno, de mi marmón, de la luz. Y otra no puede haber. Si no existe, me la inventaré. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Y es la cosa más evidente. Dale, que seguimos, seguimos arriba, 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 arriba. Todos en sus casas haciendo palmas, palmas. Dale, que el que nos hace palmas en su casa es un gobernado. Saludos para Marcia. El gobierno de la mujer es quien nos hace palmas. A ver, para mi amigo polaco, el fin a tu ir. Para sus hijos, saluditos, ¿eh? Para las chicas de Chavarría corrientes que están mirando. También hay las amigas para Gaby, la chica de Chavarría. La chica de Virazoro para Adri. ¿Cómo lo que acabo queriendo saber? Miro tus ojos y no eres feliz. Y tus miradas no saben mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Desde el tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podía jurar. Cuánto te quise y te quiero. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Merecí marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti. El amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Cómo me duele perderte. Me recién no haré olvidarte. ¿Por qué me fallaste? Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podía jurar. Y cuánto te quise y te quiero. Todavía. Cantamos, vamos, a ver, escuchar. Adiós, amor. Adiós. Yo fui de ti. El amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Adiós, amor, yo fui de ti. El amor de tu vida. Cómo me duele perderte. Me resignaré a olvidarte. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Y por qué me fallaste? Todo el amor de tu vida. ¿Por qué me fallaste? Síguen, 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 síguen. Las palmas arriba. Las palmas arriba. Todos en sus casas. A ver, acá en el estudio. Esto está que explota, che. Esto está que revienta. Si bien a la gente, cómo lo estamos pasando, re bien acá en el estudio. Muchísimas gracias. Saludos para tú. A cada una de las personitas que están acá. La gente de seguridad, los locutores. Somos. Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan temorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí Y no te fallaré Contigo yo quiero enlejecer Quiero darte un beso Perder contigo mis tiempos Guardar tus respetos Cuidar tus momentos No voy a cansarte Esperarte, adorarte Venerte pa' soñar Tu locura es mi ciencia Dale que sigue arriba, arriba Vamos allá En sus casas canta todo Dale, dale Disfruto Mirarte Mirarte Cada movimiento Es un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte mi tiempo Y no te fallaré Contigo yo quiero enlejecer Quiero darte un beso Perder contigo mis tiempos Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Cuidar tus momentos No abrazarte Esperarte, adorarte Y tener tu paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Sosos! Seguimos en el próximo bloque Muchísimas gracias a toda la gente que nos está haciendo el aguante Gracias de corazón Cortame, cortame Gracias Corrientes Cumbia Virtual 2020 Finalmente con los amigos de Bad Daito y Tuzayco Bienvenidos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, amigasos? ¿Todo bien? Mirá Nos veíamos con acento Acá nos conocemos personalmente Hablamos la semana pasada por Instagram Exactamente Y nosotros también que vivíamos por allá Por un disco, por todos lados Así que andábamos con el amigo Coco Hablamos con todos ahí Trabajamos con él un tiempo Así que Hemos ido de gira no solamente con acento Sino también con los Chac Estuvimos con todas las bandas de Buenos Aires Hablando de Gerardo Disculpa que te corte, Tony Vamos a mandar saludos ahí Gerardo dijo que iba a estar mirando Así que para Gerardo Para Ferri Para los chicos ahí Para la gente de Resistencia Chaco también El suegro de nuestro tumbadorita acá Si no se enoja Bueno, a todo el gobernador también Por su provincia Por su localidad también Primero que nada Dejamos agradecer muchísimo Muchísimas gracias La gran mano que nos dio Que nos sigue dando así el gobernador El doctor Gustavo Valdés De corazón, sinceramente Y agradecer también a su hermano El amigo Juan Pablo Que hizo todo lo posible Para conseguir el móvil Más que nada Para estar hoy acá En vivo acá Presentando Mostrando más que nada A toda la gente de Corrientes Que ni tu seingó Así como nosotros Existen bandas de cumbia Que bueno Le meten la mejor onda Todo el esmero Todo el esmero Porque los chicos La verdad que ellos son Los que hacen la música Yo sinceramente Soy un puente Nomás que vengo Lo animo Pero sinceramente son ellos Lo que hacen toda la música Una parte muy importante De la banda Yo quiero La gente del otro lado De la pantalla Un fuerte aplauso Por supuesto Para cada uno De los chicos acá Amigos Y excelentes músicos Bueno Dejame enviar un saludo También a un gran amigo Que es Eduardo Urna El intendente También de Tuzangó Te mandamos un cariño Grande Muchísima gente Para agradecer La intendente También de Tuzangó Corrientes Por supuesto Muchísimas gracias A la municipalidad De Tuzangó Gracias Siempre con el pueblo Y como decías Estabas diciendo hoy Esta semanita Anduvo El gobernador Anduvo justamente Estuvo ahí Yo vivo ahí En el barrio Donde está la casa Del fundador Así que ahí anduvo El día martes Que después se largó La piedrea Es espectacular Bueno seguimos entonces Con este Corrientes Cumbia Virtual 2020 Con los chicos Say to say go Banda Y tú Seguimos así dale Palmas arriba Y con las palmas arriba A ver los amigos Que están en sus casas Los que están comiendo Un asadito Disfrutando con amigos ahí No se olviden Que es hasta las dos Nomás eh No se pasen Opa Eso te gusta Corrientes Arriba, arriba, arriba Lo van a cantar con nosotros Ahora nos ayudan Desde sus casas Corrientes Dejubia Arriba, arriba Nada se compara a ti ¿Sabe que no? Desde que te conocí ¿Qué pasó? Te quiero morir Te quiero morir, amor No hay excusas No hay excusas para mí Yo ya no puedo mentir Todo me gustó de ti Decime por qué Por tu risa y tu belleza Siento una adicción Claro que sí, mi amor Tu mirada sin clemencia Me traspasa, me atraviesa Y desordena mi cabeza Y lo cantamos a las dos Nada se compara a ti Nada Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti Me he tenido nada Se compara a ti Nada se compara a ti, mi amor Para todos los amigos Y tus seis goces Arriba Para mis familiares Para mi mamá Marta Para mi mamá Raúl Para Hugo Rodríguez Que nos están mirando Y toda su familia Saluditos en rap Otra vez No hay excusas para mí Yo ya no puedo mentir Todo me gustó de ti Y eres todo y mucho más De lo que siempre soñé Perfecta para mí Por tu boca, por tus besos Siento una adicción Tu mirada sin clemencia ¿Qué pasa? Me traspasa, me atraviesa Y desordena mi cabeza Y lo cantamos a las dos Ni que se dan a ti Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Y desde el día en que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Nada se compara a ti No hay una vez No hay una vez No hay una vez Y esto sigue, y esto sigue, y esto sigue, 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 las palmas arriba, las palmas, las palmas los borrachos arriba, del otro lado, a ver de la pantalla, para mi amigo Jorge Lafuente, para toda la gente de Salud y del Palmar, saludito grande, che, sigue, sigue, para mi amigo Martín Villordo, que mañana va a estar cumpliendo año, che, ¡vamos! ¡Opa! Y escucha, si te gusta, y cántalo bien fuerte, porque acá en el escenario lo va a cantar Hernán, y dice así, a ver, que soy a punto de estallar, claro que sí, solo estoy pensando en ella, en ella, mi alma quiere soñar, pero ¿qué pasa? Que no quise retenerla, el dolor que tengo que aguantar, que no quise retenerla, no, 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 no sé, no sé quién de nosotros será, quién será, quién se pueda rendir al fin, y que corra la historia, sin rencor, no sé quién de nosotros será, Quien se muera por la ansiedad, de volver a la gloria, de nuestro amor Sigue, 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 arriba, con unas palmas arriba, Palitas arriba de sus casas todos, un saludito para nuestro soperche, Agente Duarte, tu hijo, Nacer Relavante, A la gente, a ti, a la gente, 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 a la comunidad, se lo podría resolver, Quima, Quima, a saber, dale, Pero ya dos, este problema, Es jodido, es jodido, y no sé quién dirá perdón, Para arrancarnos esa pena, en el corazón, No sé quién de nosotros será, Quien se pueda rendir al fin, Y que corran historias sin rincón No sé quién esto será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria Nuestro amor Lo triste sin negativo Y me mata el dolor Y no quiero, no, no quiero llorar ¡Eso! No, 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 no Sigue, 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 sigue ¡Vamos arriba todos! Para la familia Soto Dice usted, otro momento Sigue, 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 sigue Las palmas arriba Me imagino que en sus casas todos están haciendo palmas Vamos a hacer el último temita Y nos vamos a ir despidiendo Gracias, gracias totales al gobierno de la provincia de Corrientes Al doctor Gustavo Valdés Gracias totales, gracias Juanpi Y esto sigue, y esto sigue Va a sonar más o menos Sí, 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 sí Este tema es para Ángel Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Los tantos labios son de los ejes No fue la vida como la soñó Recuerdo el día en el que te besé Estaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu pelo Y todo se movía a mi alrededor Y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé Y ahora sé Por fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé Por fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras ¡Eso! ¡Vale que nos vamos! ¡Hacía la voz de Miguel Luché! Muchísimas gracias a todos Seguimos a todos los últimos saluditos Para Diana Vélez Para Dani Para Dani Toledo A las chicas ahí Para todos los sicarnis ¡Arriba! Recuerdo el día en el que te besé Estaba loco pero tú también Todo brillaba en tus ojos Tu pelo Y todo se moría a mi alrededor Y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé Por fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé Por fue la fuerza que me ató a ti Por fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé Por fue la fuerza que me ató a ti Por fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Y nos vamos Hasta la próxima, gente Muchísimas gracias Corazón Y gracias Principalmente Gracias a Dios Que nos da salud Y nos sigue dando estas grandes oportunidades Como esta de estar acá Gracias Son Espectacular presentación Desde Ituzangol Y los chicos de Banda Itú Es capo Banda Itú Tito de Cubay Me dice Che, loco Que bien que andan los chicos De Ituzangol Le manda saludos Tito de Cubay para ellos Así que un abrazo grandote para Tito Saludos para Máximo Sena Que hoy está cumpliendo 14 años De parte de su papi Pablito Gran amigo Así que feliz cumple Para Máximo Para Diego, Carla y Gustavo De Verca Allá de Resistencia Un abrazo grandote Gustavo Nos vemos pronto Para Gustavo Alarza Y Walter Papaleo También Que están en el exclusivo del Ángel También mañana En 103.5 En la radio Santa Catalina De 13 a 15 horas Le mandamos un cariño grande Y para mi hijo Que estuvo cumpliendo años Ayer, Anthony Ah, sí, vi la foto Espectacular Feliz cumpleaños para él Un beso grande Con todo el amor del mundo También para Amatore Ahí está Sí, señor Se agranda la familia Se agranda la familia Porque nos estaban viendo A través de T5 Satellital A través de la red del gobierno A través de LT7 Radio Corrientes Canal 13, por supuesto Donde estamos ahora Y también ahora Federico Federico está en Radio 2 Y está transmitiendo en vivo Y en directo En este momento del programa Así que Un abrazo grande para Fede Gracias Gracias Bienvenida la gente de Radio 2 También a esto que es Corrientes Jumbia Virtual ¡Vamos! Ya se viene Néstor Barrios A comentarnos Lo que va a suceder Luego de la tanda Con la siguiente banda Y el homenaje A un grande Como lo es Jorge Alberto Así es Por supuesto Fan Club Tengo Fan Club Sí Ahí apuntaba el nombre Carmen de Sauce Un beso Carmen Ha creado el Fan Club Ahí te le voy Vos que no creías en mí Para mi amigo Pili También le mandamos Un cariño grande A todos mis amigos Pili ahí Un cariño grande A todos ellos ¡Se vamos! ¡A la tanda comercial! ¡Ya venimos! Mi aventura fue un fracaso Se quemé y llanto En el vestido Y lo tiré ¡Suscríbete! 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 La próxima semana Escuchá La presentación de los cuartes El próximo sábado Los cuartes también En ese corriente Cumple virtual ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo se está poniendo! Dijo el que entró colado 379488888883 Es la línea WhatsAppera Para el siguiente sorteo Ahora Me queda una bici Me queda la olla ¿Cómo es la sartén? Sí Me queda el monopatín La plancha Para sortear La pregunta es Se va a inaugurar un banco Muy pronto ¿Qué banco se inaugura? dentro de breve en la pausa en la tanda anterior, allí mostraron cuál es el banco que van a inaugurar próximamente escribime ya, tenés 10 segundos metele pasta, 10 segundos si decís el banco que se inaugura y elegís el premio te llevas el premio que elegís, si no elegimos nosotros, ok, vamos al Whatsapp Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp cuál es el banco que inaugura dentro de poco rápidamente, que suene, que suene dale Diego oh Diego Damián, gira la rueda gira la rueda Damián, vamos vamos Damián, que está el pack bien fresco esperándote, eh gira, gira, elegí la marca del país que quiera ahí está con la billetera dulce ahí no me atrancale ahí está con foto y todo cenando mientras lo miramos a ustedes a ver, si no dice qué banco es elegimos nosotros el premio sigue, 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 sigue meta foto, nos dice banco de corrientes, correcto que elija el premio ya, escribí 4606 elige el premio, mostrale por favor qué quiere abrimos la, el kiojo señor director, por favor si me enfoca, elige el premio ahí está la foto de perfil ahora eligen el premio ahora, televisión verdad ágil, ágil la toma ahí nomás listo volvemos a ver quién me escribió qué escribió escribiendo pero tenés que poner el premio nomás quién me está por poner no me digas a favor no digas dale que ya está la banda en el coso mientras tanto lo tenemos a Néstor sí no, pero en el próximo bloque Néstor ahí está aguante la olla se lleva la olla ahí está eléctrico 2.20 chau tu plata la luz ahora ¿cómo está la orejita la cosa? no importa cada uno le belige lo que quiere ahí estamos se llevó la olla bueno en el próximo bloque va a entrar Néstor quedate tranquilo ahora es el turno de ellos yo quería usar zapatos de Néstor está espectacular bueno ahora sí es el turno de ellos por supuesto arrancó el amigo Ariel Seniquel en el año 1998 2000 más o menos con esta banda que la venía rompiendo que la rompe y que la sigue rompiendo y que te parece rico sabor bueno después me llamó mi amigo Ariel para estar con ellos también con el grupo Encanto seguimos con ellos después él se fue al chamamé y yo lo traje a David bueno grande David en el 2005 lo traje a David escuchá escuchá con más fuerza que nunca vos tenés que hacer un programa en volver ¿qué te parece? ahí te voy a hacerlo ahí te voy a hacerlo la música suena aquí y ahora señoras y señores el tiempo nos lleva porque Corrientes Código Virtual se complace en presentar al grupo Encanto Corrientes a partir de este momento comienza todo el show en vivo buen buen para todos ustedes suena 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 grupo Encanto hola a toda la gente en casa ¿cómo están? esto suena 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 rico y sabor 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 a cumbia y todos sin casa bien arriba quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver ¿quién podrá comprender como yo? ¿quién te podrá amar igual? dale 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 ¿quién podrá decirte por este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? listo sigue 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 ¿quién podrá sentir el frío que me carcome cositas más adentro de la piel ¿cómo? cuando me caqué ¿qué? es más perfecto que yo ¿cumbia? ¡más! ¿quién podrá sin palas sin dinero darte lo que yo te di listo suena 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 ¿quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que mi oración pedí sigue 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 ¿quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír ¿qué? que es más morir ¿qué cosa? que es calor sin ti ¿qué? sin ti ¿y sé? ¿a dónde voy? eso que tú no estés nunca fue inteligente para amarte nunca supe que había una escuela y tú dices quiero gritar lejos de aquí rico que te valga la pena mi dolor mi condena para que seas feliz eso sueños sueños barcos en vivo en vivo brujo en canto cabaldito Ramírez eso habiendo tantas por ahí habiendo tantas por ahí me pasó me sucedió que no te puedo arrancar de mí teniendo que vivir este amor secreto que quema fuego lento que quema fuego lento que quema fuego lento amor secreto procesión que va por dentro amor secreto que enamorado de una amiga amor secreto amor secreto el que te ama sin medidas amor secreto para Verónica González cabaldito Ramírez todas las familias ahí un fuerte abrazo esto sigue 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 y si lo bailamos Donnie Maxi este mostrío yo me quise morir si tantas pastillas fue en mi fin y aprendí a Dios diez días a ver buscando razones para volver por ti me regresa en el barco de estrellas meto en tu casa que me meto en tu cama y cuando duermes en mi ambasada meto en tus sueños y tus deseos como dices pasan cosas extrañas cuando estás en mi casa oyes mi voz que te beso mi amor cuando te bañas en el agua tu espalda prende el rayo con canciones de amor ahora soy tu hijo de la guarda el que fue del enamorado ahora soy siempre te acompaña te cuida te baña te ama ahora soy tu hijo de la guarda el que fue del enamorado ahora soy siempre te acompaña te cuida te baña te ama y con todo el sentimiento para vos esto suena esto suena ha sido cumbia 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 por ti por ti toda mi vida te entregué amor te quise como un perro fiel rico y con sabor 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 no va más adiós porque yo tengo dignidad no quiero más una caricia reclamada tal vez un día me valorarás hecho ha sido cumbia ha sido cumbia no te doy la espalda y digo no aunque me muera por tu amor porque me duele muy adentro tus caricias aunque mi alma diga si tengo derecho a ser feliz aunque me pierdo y pide gritos tus caricias oh no rico no esto sigue 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 cumbia mi amigo Javier Jiménez mi amigo mi amigo Guido Barrios esto dice ahora en casa en casa en casa con las manos arriba haciendo las palmas y las palmas y las palmas me telecumbia me telecumbia me telecumbia de la buena el Quirobel el Quirobel el Quirobel eso Darío como fui a enamorarme de ti mentirosa si bien sabía bien no me muero cosita cuando en tus ojos me vi supe que ella no era yo de mi alma de dueño para vos cumpliendo años como fui a enamorarme de ti rico siempre que ha sido estoy de penas como fui que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas y lo bailamos en casa a ver como fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno como fui a caer en ese amor que mata que cierra la esperanza que parte que muerde en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío mi dolor como fui a enamorarme de ti como fui a enamorarme si está en mi brazo tan vacío como fui a acertar con mi esta pasión que mata que cierra la esperanza que parte que muerde en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío mi dolor como fui a enamorarme de ti me de ti ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se fue más! ¡Chul! ¡Chul! Señor Grupo Encanto en vivo aquí el sábado noche en Corrientes Cumbia virtual la verdad sumamente agradecidos y contentos porque tenemos un sábado bastante equitado en las redes hay más de 600 personas que están visualizando nuestro programa en vivo a través del gobierno de Corrientes y también a través del Instagram de Corrientes Cumbia y del gobierno de Corrientes está con nosotros viene a retribuir porque es un hombre que siempre lleva bandas tropicales a cantar con él en la fiesta grande de nuestro chamamé y bueno dice Néstor Barrio, está con nosotros, nos viene a visitar es momento de retribuir esa mano que dan los convieros allá en las noches de Chamamé ¿no es cierto Néstor? Es así Gustavo, muchas gracias por recibirme para mi es un gusto poder estar aquí como decías vos, y en esta noche vinimos a compartir una canción con la banda de Jorge Alberto dentro de un rato nada más, un gran amigo que se nos fue hace un tiempo y queremos dedicar esa canción que vamos a cantar en un rato, a todos sus seguidores a toda su familia que están acompañándonos, así que la verdad que para mi es un placer estar acá con ustedes Para nosotros también el placer es compartido Bueno, antes de arrancar el programa charlábamos con él y pensábamos en fusionar justamente el grupo Encanto con Bananas en Iquiel que ha integrado la banda ya en sus inicios ahora dedicándose al Chamamé y hablábamos con Néstor para venir y compartir escenario la gente del Chamamé, por supuesto haciendo cumbia y ese es el homenaje que vas a rendir esta noche a un gran amigo como fue Jorge Alberto Es así, es así Entonces, bueno, como se ha dado como decías vos, en la fiesta del Chamamé hemos convocado a varios artistas de la movida tropical y hoy es a la inversa venimos a compartir y con mucho gusto y con mucha emoción brindarle este homenaje a nuestro gran amigo que fuera Jorge Alberto ¿Venís solo o venís con tu hermano? Viene mi hermano Los hijos de los barrios cantamos en un rato ¡Oh Dios! ¡Qué grande, qué grande Néstor! Bueno, en un ratito lo van a ver a Néstor compartiendo escenario con los chicos de los famosísimos perdón, con Jorge Alberto Jorge Alberto Ahí está, gracias Néstor ¡Qué zapato te mandaste papá! Pegá la vuelta Zapato de Ricardo Forza mandó Bueno, señoras y señores no se olviden 3794-8889-83 Continúa el show Continúa la música Tony, con vos, vamos Sí, señor Estamos acá en el escenario por supuesto con David y con todos los chicos del Grupo de Canto Bienvenido a todos los amigos Una banda realmente espectacular ¿Cómo andamos David? ¿Qué se cuenta, amigazo? Muy bien, Tony Muchísimas gracias por la invitación Agradecer al señor gobernador de la provincia de Corrientes la posibilidad de que que da todas las bandas de Corrientes que sean propicales ya sean churoniceras todas las bandas en general por este trabajo para los chicos que es muy importante Para todos así que bueno el agradecimiento también para ustedes sonando la banda como siempre realmente espectacular desde el 2005 estás con Encanto así que nada felicitarte David No agradecerte a vos principalmente porque vos sos el gestor de que Encanto esté por todos lados sos mi amigo también Don Rogelio Torales que también está que gran y toda su familia así que muchísimas gracias para todos en general Bueno, saludos para Chino Faraón también que te está mirando y para Amador que se está mirando le mandamos un beso grande también Así es para todas las familias que están mirando por ahí no podemos entrar con todos los saludos por razones de tiempo pero agradecerle a todos a la gente de Salud de Palmar a Félix y a la gente de Santa Rosa a muchísima gente se desplie se desplie de esta manera este Corrientes Cumbia Virtual 2020 los chicos del Grupo Encanto Zona que se desplie de esta manera sin sonar sin escuchar tu voz no te supe amar y siento que te perdí que te perdí Cumbia Cumbia creo que tu corazón ya no está más conmigo Chueco Chueco A veces pienso que tú te alejas de mí Listo sigue Ay mi amor porque hoy ya no hay más cariño cada vez yo estoy más solito y lo que no quieres es quedar sin ti Creo que tu corazón quiere irse muy lejos ¿Dónde? No sé A veces pienso que tú te alejas de mí Daría todo por ver siempre tus pensamientos donde quedan mis sentimientos y de esta forma dejar sufrir ¿De qué me amas? Cosita ¿De qué me adoras? Haz cualquier cosa y sacas de miel en mi corazón ¿De qué me amas? ¿De qué me adoras? Nunca han visto este bello que haré por una ilusión ¡Juevo! 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 Para todos ustedes grupo y canto y son ¡Métele cumbia! ¡Eso son! Yo me voy a buscar abrigo A ver en casa en casa en casa ¡Métele cumbia! ¡Métele cumbia! ¡Esto sigue, 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 sigue! Haz lo tuyo, Barba ¡Juevo! ¡Eso es! ¡Eso es! Haz de cuenta como que nunca existió ¡Gonzale! ¡Juevo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Juevo! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Gonzalo! Guilherme como amigo te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Pues hoy me he prometido decirte adiós No te olvides, así, 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 así Paso, para todos los corrientes, grupo, grupo, el canto Vamos, gracias a todas las familias corrientinas A todas las familias, a todos los muchachos Gracias Vamos con esta Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me cruzas de por la estresión Y nos vamos Yo te cruzo por llorar No hay más, no Yo que en ti pensaba A ver en casa Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar Hey, 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 hey A puertas cerradas Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar Milán A puertas cerradas Bromirio Jodila Grisenda Cumbia Yo, yo, yo Yo, yo Con sentimiento Encanto La presentación del grupo de canto A ver, por favor Por favor Qué grande Así vas a ser mañana en el Teco B Mañana estamos a las 3 de la tarde Con todos los cachos niños de papi Con el tío en el regazo Mañana a las 3 de la tarde Vamos a estar con el Teco B infantil Virtual también Si yo te digo un gestito de idea ¿Vos qué me hacés? ¿Cómo era? Así era Un gestito de idea Así era Y si te digo Chubutrull le cumplió 95 años Carlitos Balá Me mira con cara diciendo ¿De qué está hablando? Carlitos Balá cumplió 95 años Y hoy está cumpliendo años Hablando de Carlitos Balá Mi amigo Gonzalo Castillo Gonzalo Apagátela bien fresca Feliz cumpleaños papá Y si te digo ¿Qué gusto tiene la sal? Salado ¡Opa! Dos sorteos rápidos Se viene la última banda de la noche Sí, sí, sí ¡Uefa! Mostrame por favor Dale Está la bicicleta chica La bicicleta grande ¿Y qué bicicleta tiene Fernández? Vamos a ver rápidamente con el Pia Facebook Allí está Mirá cómo me adivina Me lee todo el pensamiento Es Chori Está adelante Por algo es uno de los directores más consagrados Y más secos del noreste argentino Sí, escuchá Saludos para Mincho Tincho Para Diego, Carla y Gustavo De Resistencia Chaco Que nos están viendo ¡Gan de Uti! ¡Preparame la nave! A ver Elegimos uno ¡Gira, que gira, que gira, que gira! Mañana a 3 de la tarde Te escobí Este coso Te escobé Día del niño Y de Tobal iba a decir ¡Ah! Ahí no, atráncate Dice ¡Ay, Laurita! Laurita Seiber Se ha ganado Una hermosa patineta A ver, abrime Si hay alguna criatura en su coso ¿Qué tengo? Abrime a ver ¡Ay, qué chiquita! Papi La vida me golpeó en el alma ¡Uy, no! No Pero bueno ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda acá, señor director? La plancha y la patineta ¿La plancha se nos la sorteamos? ¡Oh, Dios mío! ¿No? ¿Vamos con la patineta? La plancha se lleva La plancha Notale, por favor Allí se lleva la plancha Filco Vamos con uno más Vía WhatsApp ahora Vía WhatsApp ahora Iba a ser una pregunta de la tanda Pero me olvidé Así que vamos a girar Gira que gira Gira que gira La rueda del perro carril Ahí vamos Mañana 3 de la tarde Bacchamos con el Teco B Motivirtual Especial Día del Niño Che, vino el hermano de Matías Sotelo ¿Puede ser? ¿El chamamallero? ¡Gracias papá! El amigo Tiki Recién me saqué una foto con él El amigo Tiki Igualito A ver Damián ¡Sancale la plomada! ¡Ahí no va! ¡Ay! Muy linda el programa Mirá el meme ¿Qué sería el meme? Estatua Estuata Ahí vamos Un brazo arriba Un brazo adelante Abrimos a ver Ah, no tiene perfil ¡Ay no! No tiene perfil Iba a hacer un chiste Desagradable Pero luego Bueno Se lleva ¿Qué nos queda? La patineta Anotar en la patineta El sin perfil ¿Anotaste todo? ¿No se te equivocó nada? Bueno ¿Qué nos está quedando? Ya Nos queda la bicicleta Que lo vamos a hacer Luego de la tanda ¿Está? ¿Ok? Sí señor Acá estamos contigo 3794-8889-83 Corrientes Cumbia También en Facebook En Instagram Sí señor A través de LT7 A través de Radio 2 A través de T5 Satellital Estamos arrasando Gracias al señor gobernador Que nos está viendo Sí señor Saludale señor gobernador Eduardo Pardo Amigazo también Por su parte de todos los amigos Bueno Tanta comercial Y ya volvemos Se viene el día del niño Y lo vamos a festejar Con todo En el Teco Bepo Tvirtual Especial día del niño Sí Este domingo 16 de agosto De 15 a 17 horas Festejamos el día del niño Y en formato virtual Para que todos puedan participar Y disfrutarlo desde sus casas Con grandes artistas invitados Música y shows en vivo De Juliana Gallipoliti El mago Gabriel Y los ganadores del Teco Talento También habrá sorteos Con premios increíbles Juegos Y muchas sorpresas más No te lo podés perder Este domingo 16 de agosto Desde las 15 horas En las redes oficiales Del gobierno de Corrientes Teco Bepo Tvirtual Especial día del niño Porque el día del niño Lo festejamos todos Corrientes somos todos Gobierno provincial Ayudar a los emprendedores Que salgan adelante Inauguración del puesto De identificación y control Sobitario No hay una empresa Que nazca grande Somos una fábrica de helado artesanal Y paletas heladas Y las máquinas Nos vinieron de 10 Porque pudimos aumentar la producción Así también Que esto hacemos para los kioscos Estamos muy felices Y muy agradecidos Porque de acá vamos rumbo al éxito Fui muy feliz Por mí Y por mis hijos Para vivir con ellos Estoy muy feliz Por mi casa Estando todos juntos Trabajando juntos Para salir adelante Así que muchísimas gracias Espero que disfruten esta obra Una forma particular De presentar a la siguiente banda Que se viene con todo también Porque hay que recordarlo A un gran amigo también Ícono en todo Corrientes en la región Y en el país también Si nos habremos divertido Con Corjito Exactamente Espectacular Bueno hay un video Que presenta a la banda Que va a realizar un homenaje Exactamente Lo vemos Adelante por favor Señor director Jorge Alberto No se fue Jorge ídolo Está aquí Presente Y para todo el país Este es el show De recuerdo De Jorge Alberto Y sus príncipes Sus canciones No morirán Me he quedado solo Sin tus besos Dame, 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 dame Tu amor Vivirán latentes En todos los corazones De varias generaciones No, no, no puede ser Pues todavía te quiero Sola, que sola, tan sola Bienvenidos Estoy convencido Aquí comienza el show Los príncipes Los príncipes Los príncipes De Jorge Alberto Y estos son los príncipes De Jorge Alberto Jorge Alberto Allá vamos Jorge Alberto presente Vamos Si, saqué el vestido Y corriendo fui a buscarte Con la emoción Y la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré Que ingeniero fui Si mientras yo luchaba para darte todo Burlándote Tú hacías las cosas a tu modo Dejando a un lado lo que un día te ofrecí ¿Cómo dice? Y para qué Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda tu aventura fue un fracaso Sé que me llanto en el vestido y lo tiré Y para qué Me quedo aquí solo perdido y destrozado Hoy se repiten regresones de alambrano Que por confiado su balón más se fue Ay mamita, ¿cómo estás? Esa mielcita Besos De parte de los príncipes De Jorge Alberto Yeah You say Las cosas de mi querer Se fuese en la pared Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Cómo dice Jorge? ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento Te mandaba cariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infamia Y hace que me muera Si ya no te vuelvo a ver Eso Para toda la gente hermosa Santa Lucía Goza Pesa vista Estos son los príncipes De Jorge Alberto Y como dice María, María, María María la correntina Siempre le quiera de ropa Seguro que se destaca Cuando ella baila la gloria Todos se quedan mirando La mueve como una diosa Su cuerpo me va matando María no tiene novio Su alabase y el demás Baila con todo el mundo Y nadie la puede parar Que baile María María la correntina Porque cuando baila La gente se rima Que baile María María la correntina Porque cuando baila Se siente feliz ¿Cómo dice? Para vos, Tony Gustavo De al ladrillo Al ladrillo Conseguimos nuestra casa Con este castillo de sueños Papá Para la gente de Cacatí Mercedes Lo están viendo Y tus amigos posadas Ya vamos a ver pronto Anoche estuve pensando En lo que puedo yo hacer Y tú puedas comprender Que sea de mi amor por ti Que sea de mi amor por ti Yo crucé muchas veces Hasta coge con amor Hoy ya sin ti no soy nada Vivo gritando mi amor Por vos En este castillo de sueños Tú eres siempre mi reina Yo en mi cielo Sin estrellas Te veo bailar Te extraño tanto Ya a ti Más que a mi propia vida Ya no podría vivir Si no te vuelvo a ver Vamos Barcia Valeria Nene Que nos está viendo De parte del ídolo Y de sus príncipes Para el amigo Hugo Caro Es una que Norma y Corquito De Santa Lucía Vamos Para mi prima chica Es un conquistador Muchas gracias Muchas gracias Tony Torale De toda la producción Vamos a hacer un tema más Seguimos Seguimos haciendo ritmo El conquistador Ahí va Esa Qué pinta que tiene Papá Pitufo ¿No? Sabe Sabe Ahí va Vuelta a la 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 vuelta Allá vamos Lo mejor del guardarombo Yo me tengo que poner Esa falta En el baile Ya mi amor Lo voy a hacer Me vestiré de lo lindo Voy a ponerme lo mejor Para que cuando me vea Ven, ven en su corazón Tiene que corresponderme Esta es la oportunidad A la primera Que toque Yo la sacaré a bailar A la primera Que toque Yo la sacaré a bailar ¿Cómo dice? Muchachita bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Vamos al tren Mejor que vamos Quiero robarte un besito Pero aquí de frente No sé Que no nos vea tu mamá Ven, muchachita bonita Como no queriendo Vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito Pero aquí de frente No sé Tu mamá Toma Tony Trae tu vaquita Trae tu vaquita Acá le vamos a Acá Y vaya con niña muy grande Para mi primo Darío de Murugushá Tito Barrios Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un tolito de sociedad O sea, ¿está con otro entonces? No, creo Vamos Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Estaba comprometida Con un tolito de sociedad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la vaquita? ¡Ahí va! Y ella me pidió permiso Pa' contraer Matrimonio Con un tolito pintado Que decía que era un demonio Y yo le negué el permiso Pa' contraer Matrimonio Porque la gente decía Que ese toro era un demonio ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca se me marchó ¡Ay, ay, ay! Ese tolito se la llevó ¡Ay, ay, ay! La vaca blanca se me marchó ¡Ay, ay, ay! Ese tolito se la llevó ¡Uh, ay, ay! ¡Oh, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay va queriendo! ¿Dónde estabas? La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena, a la guitarra tocan en las cuerdas, a la mujer tocan en las piernas, la guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena. A la guitarra tocan en las cuerdas, a la mujer tocan en las piernas, a la guitarra tocan en las piernas. A la guitarra tocan en las piernas, a la guitarra tocan en las piernas. A la guitarra tocan en las piernas, a la guitarra tocan en las piernas, a la guitarra tocan en las piernas. Saldré a buscarte para decirte Que ya no puedo vivir con esta soledad Me mata día a día Que ya no puedo vivir con esta soledad Me mata día a día Dame, dame, dame tu amor Te quiero, quiero tu corazón Tengo sueños para ti, mi niña enamorada Dame, dame, dame tu amor Te quiero, quiero tu corazón Tengo sueños para ti, mi niña enamorada Ya no estás, ya no estás más solo Está Jorge, ídolo, que nos dejó su música Su canto, hermoso, ídolo Ahí estamos Aguante, Jorge, por siempre Como le decían, el Highlander, ¿te acordás? Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo lo mucho que te quiero, mi amor Te juro estoy cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos Estoy solo, triste, abandonando Vida, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo, estoy llorando Te he pedido en cielo, que rejeses a mí Si supieras que te quiero, vida mía No te iría si te quedaras conmigo Si supieras que en las noches ya ni duermo Pensando que algún día tú te marcharás Con el tiempo más te irás Con el tiempo más te irás Sin decirme que me quieres Yo muy triste quedaré Eh, 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 eh Si, un cariño como el tuyo Que lo ames y lo desees Yo muy triste quedaré Llora que llora tu error Llora ya es tarde, ¿por qué? Conseguí que alguien me quiera Es real y sincera como lo soñé Llora lo siento por ti Ya que no puedo acceder Voy que estoy enamorado Tan ilusionado Por alguien que me sabe amar Voy que estoy enamorado Tan ilusionado Lo siento por ti Llora que llora tan sola ¿Por qué es tan triste por lo que hiciste? ¿Por qué no pensaste en las consecuencias? En tu hipocresía de tu gran error Llora, llora Llora que llora mi amor Llora lo siento por ti Llora no te quiero más Oja, sebo laína Llora no olvides de ti Para Toledo que está cumpliendo años En el mano de Víctor Vamos, eh Llora que llora tu error Ahí va No llores más Qué grande los príncipes Gracias a toda la gente por la espera El ídolo nunca se fue así que estamos Cierren los ojos Y escuchémosle a Jorge Con todo respeto Muchas gracias Ídolo Para vos Jorge Alberto Hoy llenaré A mí conmigo Y me di cuenta que la perdería A ti feliz Con otro ser Y lamentaré de nada Me servía No, no, no puede ser Que te hayas olvidado Y si me faltas cada día muero Esta obsesión no me deja vivir No, no, no puede ser que te hayas olvidado De esos momentos que pase a tu lado Y que juramos siempre defender Sufriendo estoy Sufriendo estoy por este sentimiento Te debes creer Te debes creer Lo que por ti yo siento Quiero olvidar Quiero olvidar Todo mi sufrimiento Gracias por esas lágrimas Y así lograr Que arrepentida Tú vuelvas a mí Impresionante Señoras y señores El sentido homenaje Cuántas cosas Nos lleva a la cumbia Nos lleva De la alegría Al extrañar A la tristeza Cuánto tiempo Calle de tierra Nos remontamos allá Con Jorge Alberto Aquellos años Bueno Realmente Javi Excelente Este homenaje Bueno Ahora se van a preparar Para el cierre Nosotros ahora Hacemos el último sorteo De la noche What's up Viva la patria Bueno Sí pues te juro Pierde gallina Me agarra En un momento Te voy a acampar Hacemos gallina Sacuile Sacuile Dale vuelta Dale vuelta Ay, ay, ay Vos sabés que hay veces Que te dan ganas De pegarle Estuvo acá Lo tuvimos a Jorge acá Dando vuelta Y riéndose con nosotros Haciendo su maldad Como siempre Corquita Se va Se va ¿No hay fotos? Otro Buscame Tiene que ser foto Ahí va Ahí lo tenés Abrí, abrí, abrí Buenas noches Los estamos mirando Desde Bellavista Familia Barrios Maidana Gracias Bellavista Por compartir Una noche de cumbia Con nosotros ¿Qué hacemos? ¿Lo anotamos? Bellavista Adentro Cáscara Abrime por favor Que me parece Que veo un chaguacito ahí Qué lindo Ahí está Lassi ¿Viste que yo te decía Es más bueno que Lassi? Ese es Lassi Así era el perro De la serie En la época de Swat Subutrule Santa Violeta Ah, eso tengo raro ¿Ves que va? Mirá con Chorri Está saliendo No vale Si él mirá Él corría a su casa Para tomar El cocido con pan caliente Ahí está Bueno ¿Cómo se llama? ¿Lo anotaste? El número De Bellavista Familia Barrios Maidana Se lleva esta hermosa Bicicleta Rodado 24 Esta bicicleta negra Que debe tomarla Acá un poquito Mañana es el día del niño Así que Beso grande Para Viejado Para Bauti Para Nachito Para La Rancho Talento Talento tropical No te olvides De enviar tu Tu video Ya te digo La dirección ¿Lo tenés? Chori, por favor La dirección del correo Ahí está CorrientesCumbia745 Arroba Zmail.com Allí Grabaste un videito corto 40, 50 segundos Y mandanos a ese correo Y vamos a estar seleccionando Vamos a bajar A las redes Del programa Donde podés elegir ¿Cuál es tu artista favorito? Estamos eligiendo El talento tropical Acelo Ahora Feliz día del niño Mañana Adelante vos, Tony Muchísimas gracias Gustavo Alarcón Y nos vemos En el próximo sábado También Bueno Dani, querido Los príncipes De Jorge Alberto El hijo de Jorge Alberto Y su príncipe Por supuesto Seguramente Seguramente El hijastro Javi Vergaz Que grande Seguramente Él allá En este momento Está lleno de emoción Por lo que han logrado Ustedes también Y porque Lo estás recordando De esta manera Porque está más vivo Que nunca Hoy acá En este escenario También Vos te acordás Y todos ustedes También los integrantes En cada show Que hacíamos No solamente en la tele Sino en los lugares A donde hemos tenido El gusto de trabajar Tanto tiempo Con Jorge también Todo el tiempo Sonriendo Todo el tiempo Bailando Todo el tiempo Cantando Todo el tiempo Bromeando Bueno A meterle para adelante Sabemos que Seguimos Y por supuesto Ahora también Van a interpretar El último tema Con Néstor Tito Barrio Yo también estoy emocionado Se me hizo la piel De gallina Y eso que soy bien Bostero Bueno Y por supuesto Con el amigo Tomás Y Néstor Tito Barrio También van a interpretar Un tema También Grandes amigos También de Jorge Alberto Y sus príncipes Y de esta forma Nos vamos a despedir De este escenario Del corriente Escumbia Virtual 2020 Del día de hoy Muchísimas gracias De todo corazón Y a todos ustedes También por habernos dejado Entrar en vuestros hogares Feliz Día del Niño Que Dios los bendiga A todos Nos vamos entonces Con la banda De los príncipes De Jorge Alberto Cantando Con Néstor Tito Barrio Con Tomás Barrio Los hijos de los barrios Con ellos Vamos Chau Chau Para la gente En resistencia Y ese homenaje Para nuestro gran amigo Nuestro gran ídolo Ahora estoy convencido Que ya no eres mi amigo Pues te llevaste todo Hasta mi amor incluido Esa muchacha es mí Porque pide querer Si hagas lo que hagas De mí está enamorada No le mientas más Por Dios No ves que no te quiere Amor Tú puedes evitar Este dolor Que sentimos los dos Si quieres olvidar Lo que pasó Puedes reconocer Tu gran error Conmigo cambió todo Fallaste amigo Por tu traición Ahora estoy convencido Que ya no eres mi amigo Pues te llevaste todo Hasta mi amor incluido Que esta muchacha es mi amor Porque finge querer Si hagas lo que hagas Si hagas lo que hagas De mí está enamorada No le mientas más No le mientas más No ves que no te quiere No ves que no te quiere Amor Tú puedes evitar Este dolor Que sentimos los dos Si quieres olvidar Lo que pasó Puedes reconocer Tu gran error Conmigo cambió Conmigo cambió todo Fallaste amigo Por tu traición Los príncipes de Jorge Alberto Gracias 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 Gracias